No me preocupa Venezuela, la Venezuela le gana a Ecuador primero, porque se aviva en un saque lateral, por eso, y porque es agresiva, ya porque Ecuador estaba vencido con un hombre menos, con un hombre menos, a ver, Venezuela tendría que estar preocupada de México, deja unos espacios terribles, deja unos espacios, unas distancias enormes, no estuvo Machís, no estuvo Soteldo, Salomón no le llegaron los balones bien, sí, gana Venezuela, pero le costó un trabajo, México deja mejores sensaciones, Carolina, ¿qué vas a hacer, hermana mía, si México golea a Venezuela? No lo va a golear, no lo va a golear, no veo a México goleando a Venezuela, porque sencillamente es el equipo que le falta. Miércoles eliminamos a Ecuador, ¿por qué? Porque vamos a ganarle a Venezuela, y tú vas a quedar con una diferencia de goles difícil de poder superar, Bochita. No, porque yo estoy seguro que contra México va a ser una final. Uy, no, papi, nunca has ganado una final, ¿cómo vas a querer jugar una, cómo vas a querer jugar un partido como si fuera una final, si nunca has ganado una, papi? No, hombre, pues ya estamos del otro lado. México, el miércoles 26 de junio le va a meter una... Venezuela, la vino tinto, el vino... No lo vamos a tomar, guarde tuit, señor, guarde tuit, señora, porque la selección mexicana le va a meter una... A Venezuela el siguiente miércoles, doblete de Julián Quiñones, gol de Santi Jiménez, que se reencuentra con el gol, y Antuna, sí, aquel del Manchester City, volverá a aparecer. 4-0, nada más y nada menos, México va a vencer a Venezuela. Por su atención, gracias. ¡No es agua! ¡Son lágrimas! Sí, nosotros estamos contentos porque sabíamos que iba a ser difícil, México es una gran selección, que juega muy bien, nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales, no tenemos esa soberbia, esa ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron, nosotros vinimos aquí a hacer el trabajo, a lucharlo, a dar lo mejor de nosotros, y bueno, nos llevamos tres puntos que para nosotros son muy valiosos. Pues, me parece a mí que Venezuela llega un par de pasitos por arriba de México, pero México podría encontrarse con la victoria también el miércoles. Sí, 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 te lo digo, es más, Álvaro, revisa un momentito, ya te veré yo a ti mañana en la noche pidiendo la cabeza, escúchame, te veré a ti mañana en la noche pidiendo la cabeza de Jaime Lozano, vas a pedir la cabeza de Jaime Lozano, que los partidos de fútbol se miran en el estadio hacia la cancha, o mirando la tele pero no viendo el TikTok, salte del TikTok. Ay, mechico, mechico, sos tan diminuto. Hablaron todos en la previa pensando que le iban a ganar fácil a Venezuela y yo les advertí, ojo que no sé si México es más que Venezuela, no se confíen. Y fueron confiados y perdieron. Y lloran que a la Argent FIFA le dan penales, le dieron uno a ustedes y lo erraron. No existen. Es hermoso ver cómo ahora lloran sin parar. Tranquilamente puede ser menos que Venezuela, que viene en un gran momento y viene muy bien sobre todo por lo que ha mostrado en las eliminatorias sudamericanas. Y uno piensa que a Jamaica, México, por lo menos le podría ganar. Y lo peor de todo, es que necesitan de un milagro. No solo para quedar primeros y evitar a Argentina en la siguiente fase. Sino para clasificar y no hacer un papelón y quedarse afuera en fase de grupos. Tienen que ganarle al, probablemente, rival más difícil del grupo. Que también va a estar en la situación de jugarse todo por la clasificación. Porque solo uno de ellos dos estará en la próxima ronda. Bueno, pues la cosa se complicó y en serio. ¿Qué necesita México para avanzar? Bueno, ganar contra Ecuador. Ese es el primer escenario. Ganas, estás del otro lado. Estás en la siguiente ronda. Y sería, pues digamos que el más sencillo en teoría y el que dependes de ti y no pasa nada. Ganas, estás en la siguiente ronda y listo. Pero, atención, que para pasar como primer lugar, que definitivamente es el objetivo si quieres evitar a Argentina, tienes que ganarle a Ecuador por dos goles o más y que Venezuela pierda. Ay, pero no manches. Si Edson Álvarez, el que jugaba contra Argentina en el Mundial, ganábamos, pateaba también el penal de ayer lo metíamos, güey. Fue hermoso ver cómo festejaron el penal como si ya hubieran ganado y lo erraron. Igualmente, es culpa del Tata Martino, por supuesto, que entrega los partidos. Ah, ¿no está más? Entonces el responsable es el Chucky Lozano, que de ser jugador pasó a ser DT de la selección. Probablemente a ustedes también les costó darse cuenta que el Chucky y el Jimmy Lozano son dos personas diferentes. Es grave la situación futbolística de México porque ya no es que Estados Unidos se puso parejo y pelean mano a mano. Ya no es que no le puede ganar a Estados Unidos, ya no le puede ganar ni siquiera a Venezuela. Una Venezuela que viene haciendo un gran trabajo de la mano del Bocha Batista, pero sigue siendo Venezuela. Mano, tengo fe. Y les comparto un dato, de los últimos seis técnicos argentinos que enfrentó México, perdió con todos, siempre siendo domado por argentinos. Lo que acabamos de vivir hoy es uno de los peores ridículos en la historia del fútbol mexicano. No puedes perder un partido contra Venezuela. No puedes perder un partido contra un equipo que juega a béisbol. No puedes fallar un penal así, güey. No puedes estar todo el partido llegando y llegando y fallando. Es un maldito ridículo lo que acabo de vivir hoy en el estadio. Fuiste superior a Venezuela y aún así no tuviste la capacidad de meter un maldito gol. Estamos llenos de muertos. La gente está emperrada La gente está muy enojada por este resultado Y por lo que ha pasado en los últimos partidos De la selección mexicana de fútbol Perdió el equipo nacional contra Venezuela Contra la selección venezolana Que es potencia en béisbol, en otros deportes No en fútbol Que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes ¿De qué demonios sirve que México haya jugado muy bien Al juego directo el primer tiempo? Si el segundo salió desconectado ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas? Joven, que tenga un gran departamento de inteligencia deportiva Bueno, México jugó un buen primer tiempo Inclusive sorprendió al equipo venezolano Lo rebasó en todos los sentidos Jiménez empezó jugando bien Retuvo la pelota Tuvo la más clara del equipo nacional En donde la controla bien y remata Y daba la impresión de que el equipo mexicano No iba para adelante y que era valiente Y que tiraba estas diagonales Y Venezuela sufría de manera realmente importante Y como siempre decíamos que tuvo mucho premio Venezuela en no ir perdiendo el partido Y que el equipo nacional Que sigue sin generar tantas acciones de gol Que es el grandísimo problema Dominó el partido, dominó el trámite Y luego vino esta adecuación fantástica La entrada de Cáceres Y otra vez algo similar con Jamaica México los segundos tiempos los arranca muy mal Muy mal, vino el gol Venezuela se tiró para atrás Se tiró muy atrás, muy atrás Y acabó permitiendo que México fuera al abordaje México, porque luego da la sensación De que dices Es que puede haber empatado y ganado el partido Por el tema del penal y la falla de Pineda Y porque acabaron en el área del equipo venezolano Pero tampoco hubo claridad Sencillamente Venezuela metió 20 jugadores en su cancha En su área Y México hizo lo propio Y entonces México acabó Haciendo figura Romo Cuando, otra vez Los momentos importantes Me parece que no los maneja bien ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!